Esa barra cumbia Ya la escuchaste enamorado Vámonos a la pista Aún pienso en ti Para panchos locos Échale sabroso Pero es como que el diablo Para panchos locos Dice Así Tanta maria del monte corregible 312 Ya me cuento el cero Toda la barra de corazón contigo Famoso Dice Aquelito viejo Ya llegó el sonido Mandela Puro famoso a la verga Échale sabroso Llegó la diablo manía a Toluca Esa noche es siempre famosa La familia récords Que lo sabe de mi vieja Y dice Que fuera Sabor Puro Yo lo voy a olvidarte ¿Dónde lo representamos? En cualquier lugar no talento Joaquín Villaluz Joaquín Villaluz Famoso Por ti Feliz contigo Llegó a ser seleccionaditos en la 360 Llegaron niños expertos El mojo El mojo El mojo Subi Subieto Toda la barra siempre compre Llegó a ser seleccionaditos en la 360 Desde el fondo yo sé Por el más amiguitante Para medir hasta Ciudad Cerdano Después de que chivo mire el sustento del alancito Te amo Pero tus ojos también sientes eso Ándale a bailar esta blue Poquitos más bonitos Poluca La chaparrita mire Y aún pienso Las pocas y las argentinas La familia récords Martín Simónero Con mi papá Son el más bonitón Como dice Un piecho en ti Échale sabor Un piecho en ti Es que te salgo Marri María Dos panchos locos Y poco fantasmeros Poquitas Chiquiwambas Ahora Chitos Forever cé en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Aia,ia,ia Pienso en ti Cómo dice Pienso en ti Pienso chiquiwambas Que baila contra Esta baila en la parte Hace美國 Hace Masola Sus cumbrian Quisos y mostradas Por el gol de еж** En compran el dentro Siempre de nosotros La banda sweged Fueron los antiguos clases de 23, ya llegaron como los primos salidas Asesinos de concholo, chico malo, callejero, barrio 13 No sabes, las veces yo he llorado, he soñado Tema romántico, romántico señor Así es, muchas chicas Y aún pienso en ti, en nadie más que en ti Llegaron mis pequeños arcoiris, los reyes del saludo famosos Échale sabroso Así es, nadie más que en ti Y es que te extraño Bueno, pues apoya chiquita Mari, te amo con mucho orgullo Te quiero El famoso César El César Loja Contigo Favoso Échale sabor Báilale diablo Ir a diablo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Ah, me dio diablo Y aún pienso en ti Y aún pienso en ti Alguien más que en ti Que lo salude mi vieja No te olvidaba No lo he logrado No lo he logrado Ay, bueno, ya chicos Todo Amor pienso en ti Bueno, beso en ese revivio Recuerda que siempre Te voy a amar mi niña Yuli De tu niño enamorado en Edwin Amor, amor Y aún pienso en ti Sabor Saboroso Como un guía Como un guía Sesación coca en la plaza Que lo saldó de mi vieja Y se va la monja 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 Llegaron los moques La taliza Y aún pienso en ti Ay, eso Que bonita ron